En plena luz del día por el barrio de Belgrano, Vero. Sí, exactamente, claus cinematográfico lo que pasó en pleno barrio de Belgrano, en el corazón de Belgrano, en Olleros y Migueletes. Imagínense, bueno, a la tarde la gente sale de su casa, hay niños, bueno, ¿para qué decirlo, no? Como cualquier barrio, la actividad de cualquier barrio. Lo cierto es que por allí caminaba un hombre que antes había realizado una operación bancaria en el microcentro. Y que luego, obviamente, sin percatarse que lo estaban siguiendo, llega hasta el barrio de Belgrano. Reitero, Olleros y Migueletes. Cuando está caminando, y los motochorros ya lo están viendo, lo tienen en la mira, esta situación es advertida por un policía que estaba allí en la zona. Se dio cuenta el policía en dos minutos, dijo, doma dos, cuatro, acá en minutos pasa lo que pasó, en realidad. Llama al refuerzo de la comisaría de la zona, y bueno, imagínate. ¿El policía advierte el merodeo, la situación de los motochorros? Exactamente, y empiezan a los tiros, perdón. Bien, buena lectura, no era un policía mandando mensajitos, porque muchos estaban mandando mensajitos, estaba laburando, bien. Sí, los mensajitos, igual quiero decirte que se les va a terminar, hay una disposición judicial que se los prohíbe en la Ciudad de Buenos Aires y en algunas provincias. Pero, ¿qué sucede? La policía, cuando se da cuenta de esto, no se da cuenta sola. Los motochorros también se dan cuenta que el policía había advertido la situación. Y empiezan a los tiros, no solamente la policía, sino también los motochorros. Tiro va, tiro viene, imagínense, la cantidad de tiros, bueno, ahí veíamos en las imágenes, ¿no? Los caquillos de balas, se dieron la fuga, esto también hay que decirlo, a esta hora también están haciendo como un operativo cerrojo para ver si hay cámaras de seguridad, si se puede empezar a buscar y por dónde empezar a buscar. Y hay una primera versión también en horas de la tarde, que había una mujer herida. Bueno, sí, resultó herida, pero no de los disparos, realmente un milagro que nadie haya resultado herido por tantos disparos. Resultó herida porque en el medio de la balacera la mujer se tira al piso y rosa su cuerpo justamente con el piso. Y bueno, y es allí donde, bueno, imagínate una señora grande, se cae al piso y resulta herida por esto. Así que bueno, esto es lo que ha ocurrido hoy en el barrio porteño de Belgrano. Insisto, una salidra bancaria frustrada. Claro, empezó en el microcentro y terminó en Belgrano. Impecable, gracias, Vero. Vamos a hablar con Leandro.